hola a todos aquí otro partido más de clausura del torneo chile de fifa 17 y bueno estamos ya en cuarto de final van a ser partidos de ida y vuelta ahora sería entonces tres partidos más o sea si sumamos lo de ida y vuelta serían seis en total porque como como había dicho antes son partidos de ida y vuelta y bueno vamos a enfrentarlo con deportes de mucos y bueno vamos a enfrentarlo entre ellos vamos a jugar de visita vamos a ver quién está pared de ríos más vez fernández fernández volvió perfecto opejas también eso me gusta tanto diría déjeme ver quién está aquí bien vamos esperemos esta vez ganarlo se la pega le fuerte se desaparece la pelota cuando le llegan los asientos vamos a empezar el tiro de ida de los cuartos de final junto a mario alberto el matador que empezario hoy se puede dar el primer paso hoy se puede dar el primer paso siempre hay que tener la confianza en el local es buscar un resultado que el partido de vuelta le sea conveniente así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla o presente propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla un 433 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos esto es peligroso va el zapatazos la pelota es absorbida por el portiro matías bien ahí está regalito adelantado que lo tome y se le lleve paredes y ahí el balón de nuevo al compañero no la vuelta pero mal hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte y como no va a ser uno de los jugadores importantes en este partido y en este equipo se lleva nueve goles marcado matías donoso entra el jugador y quizás tenga una y es obvio que este deporte sea fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo no días ya les tiene otro jugador ya no estoy defendiendo mal estoy defendiendo mal que me pasa vamos concentrarte Diego vamos estamos cuarto de final no puedo cometer errores no bien Ramón Fernández aquí puede haber una oportunidad no me la quitó creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque esa pelota que va por la banda recibe apoyo bien oh la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota se van acercando viene una oportunidad clara bien no hay que adelantarlo los contrarios ahora se queda con la pelota Rodríguez que metió una comba ha quedado el ataque en poder del contrario recibe y toca de nuevo buena queda la pelota suelta quien lo quiere desde ahí la puede meter uh no tiró el kilo no si finza pero todavía tienen que regresar para defender el córner Barroso lo han parado en 5 que mal tiro bueno esto puede llegar a algo Cuidado Metelo Bien No Me he lanzado No puedo creerlo Perdón por no hablar tanto y estoy bien concentrado en el partido Es importante ganarlo Más chances obviamente si gano No No llega bien a la marca y tiro libre Hasta el árbitro quería jugar Igual te la quito Oh Lo he recuperado Lleva la pelota a zona de peligro Rodríguez Ramón Fernández Buena De la rieva Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro Uno No Era falta pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven No Tocan y la mueven Tocan y la mueven Tocan y la mueven Tocan y la mueven Están buenas las juguaguis eh Qué forma de hacer que la cosa se ve fácil Si le hubiera metido gol Hubiera sido penal ahí Vamos El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Fernández Tremendo el servicio Cuanta inteligencia detrás de ese pase Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Se acerca zona de ataque Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Esto es un espectáculo Mueven el balón Lo están meciendo No está solo Tiene compañía Y así le pega la pelota Qué manera de perder el balón Entra el jugador y quizás tenga una Le sacan el balón y se escapa Una pelota filtrada espectacular Bien Mal Bien Mal Ay no puedo ni hablar Estoy bien concentrado acá jugando Estoy bien concentrado acá jugando Tick 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 No hay espacio Bien No es buena Eso bien jugador Bien muy bien Jugador estrella No era el al bajo O sea el arriba El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Mete el balón largo para que la jueguen Como robarle un caramelo a un niño Bien A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de Tuque y Tuque Oh Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Le llegó el campeonato para mí Jaime Pajarito Valdez Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor López Uff Hay mucho camino que recorrer todavía en estos cuartos de fin Cuartos de fin Esto está todo clasificado ¿No? Si esta es la Universidad de Chile Católica también O de Italia Universidad de Concepción Palestina Unión Española Vale Estamos ganando Vamos Sigamos esta squad Vamos con el segundo tiempo Tengo que meter el segundo Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Métela Pero Valdés como Casi Ah, dismalen lo llevo Oh Hizo lo mismo Jaime Pajarito Valdés Río Quizá por acá encuentre la oportunidad Chá, me empujó al otro Gutiérrez López Oh Nah Por favor Gutiérrez Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Vamos Oh Un pase sin destino Está jugando mal Yo estoy jugando mal Que aprovechar Ríos La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Oh, me cagó Va a tirar la pelota por afuera Matías Donoso Epa Esta es buena Bienvenida Sí, a la recuperación de la pelota Bien Detienen bien Esa posibilidad de ataque Ríos Ojo Que espectacular Pero es que si le salió una del mágico Formidable Que le aplaudan Que le pone golos Golazo Golazo Este es el gol que fallaste Uno más para que la ventaja sea aún más clara y posible Toma Un ángulo Casi remontarla Fue un golazo Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro A los 70 voy a hacer cambio Le queda todavía media hora el compromiso Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Buena Pierde el control del balón Paredes Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente López Buena Uhhh Tiene 3-0 ahí Si metro 3-0 Puede ser cambio importante El partido vuelta Puede ser grandes cambios Muy inteligente cambio de frente Se que mete tercer gol este partido Marito empezamos a manchar el papel El técnico local en el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como le sale Que gran forma de alejar la pelota Oh Buena la entrada La pelota queda ahí López Se la han robado fácil Fernández Voy a aprovechar ese cambio Voy a aprovechar ese cambio Se va Gardez Fernández Fernández Y Ríguez Le acaba de regalar la pelota El rival Figueroa Buen centro al área Oh Para que un centro sea bueno Tiene que terminar en un compañero Solo 20 minutos Le están quedando este partido López Se le escapa la pelota Después de la entrada Entra el jugador Y quizás tenga una La pelota que busca el espacio Impresionante De alguna manera Lo tapó No fue Lo tapó con los pies Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado No logran pasar bien la pelota No Quise mal ahí Buena Ríos Lleva la pelota Zona de peligro Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo con la entrega Su compañero Frente al arco Tocan Tocan Tiki Taca No hay espacio Buena Lateral en ataque Se acerca y crea peligro Chuta Chuta No No quería que esto pasara Vamo Nadie Nadie daba nada por ello Mario Están a uno del empate Y nadie pensaba Que podía llegar Este momento Así está en la cosa Señora Sí señora Quiero que me la han atacado Ya perdí la cuenta De los toques Claudio Baeza Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven Bueno Parecía buena Y termina todo en nada O se empiezan A poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Pero hombre Quiere apoyo Con un compañero Que les digan Estos muchachos Que marcar En el último minuto López Que les pasa Estoy marcando mal ¿Por qué marca tan mal? Bien Están todos acá Se van acercando Viene una oportunidad Bien Bien No sé para qué le ponen La pelota a este jugador Marito Si es que te parecía Estar tuiteando Cuando recibió el balón Vive En posición adelantada Por eso No es de extrañarse Que otra vez Tenga razón el asistente Esta pelota va a ir al costado Le acaban de sacar la pelota ¿Qué pasó ahí? Vive adelantado Fue muy chistoso Igual No quería que esto pasara Y me tiró un gol Por ahí Esa pelota por afuera Es peligrosa Que pelota Le me paredes Brillante el arquero Muy poco tiempo En el reloj Que tal un gol Acá para tranquilizar todo Será el defensa Quien se quede con la pelota Transporta la pelota La zona de ataque Muy bien Oh y otra vez Bien Vamos Bien Ríos Uno más Para que la ventaja Sea aún más clara Imposible casi remontarla Lo quería más fácil Ahí está Si el arquero Está solito Muy bien Bien Ríos la figura Dos goles Muy bien Se termina el partido 3 a 1 Pues bien Mario Han ganado el partido De ida de los cuartos de final Y se acercan Cada vez Saben ahora mismo Estoy pensando Si Podrías jugar ahora O de Italia No me mataron Concesión Católica también Universidad de Chile Perdió Si dale Juguémoslo 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 al tiro Vamos a hacer unos cambios Figueroa Valdez por Paesa Calvario por Fernández Cuarta No, no, no Gutiérrez Por Veja Hice 3 cambios 1, 2, 3 No hice 4 Vale Ribero por Paredes Dale Quería hacer unos grandes cambios Por 3 a 0 Pero fue 3 a 1 Pero igual hice unos cambios Ahí Hice 5 ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 5 Bien Vámonos al tiro Tenía pensado De hacer No hacer Partido De ida y vuelta En un video No Pero Bueno Decide hacerlo ahora Creo que este video Va a terminar Los 40 minutos Vamos En competencia Y la paridad reina Sí Son equipos Que más o menos Siempre se conocen Los que llegan A esta instancia finales Hoy veremos a dos de ellos Y veremos quién pasa A cuartos de final Podemos ver Cómo sale el equipo De casa Que sale con esta formación Cuántas ganas Tengo de ver En ejecución Este planteamiento Un modelo Que inicialmente Separa Como lo vemos En pantalla Con mucha capacidad De jugar por afuera Hay que tener cuidado Mira cómo va con todo Ay Me equivoqué Vamos Eso Eso No Nos fijaremos Atentamente En lo que deje En la cancha Y creo que va a merecer La pena Bueno Me imagino Que el equipo Contrario Habrá tomado Sus Precauciones Para marcar A este Y su buen partido Y Dos goles Si Bien Se pone el FAO Para levantar la pelota Pero no llega a destino Río La vida real Digámoslo así Está Cisionado por varios meses Decía en medio de este año Vamos a ver Decién De la pelota Como pasa las líneas Suplió una lesión Creo que fue una factura No recuerdo No era otra cosa No una factura Claudio Baeza De buena Vamos Eso Muy bien Ríos Otra vez Cuatro goles englobales Cuanta fuerza le puso Y que bien que le pegó Me acordé recién Que la última vez Que jugué con ellos Gané 3-2 De visita Dos partidos pelea igual Porque cuando metí el gol Ellos los dos minutos Me empataron En el toque Ahí va el zapatazo Lo ha tapado Una entrada Fantástica Que termine corner Es el partido ¿Qué tal esta? Lleva peligro Pelota Para el arquero Le sacan el balón Y se escapa No Se desesperan un poco Cuando Estamos cerca De su arco Ahí toca bien el balón Ahí donde a veces Cometen error Y lo mandan para afuera López Se acerca y crea peligro Mueven muy bien la pelota El jugador recibe apoyo Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Bien Un corner Para prolongar No hay que confiarse No había ninguno Sin marca Difícil encontrar referencia Vale Tiene que la vía Cabezado arriba Maguan vamos Para abrazar la pelota Ríos Bien Ríos Gran figura De este partido Bien Bien Vamos Baisa Estaba pero solito Excelente el disparo abajo Solito ahí Mira Muy bien Baisa A cualquier guardameta Y lo está festejando Incómodo Con toda razón Y por ahora La pizarra Dos a cero Un globa sin codo Lleva la pelota Zona de peligro Está desesperado Julio Barroso El partido ha dominado Completamente López López Figueroa Quizá por acá Encuentra la oportunidad Falta en serio Acá se viene la tarjeta amarilla Solo Tiro libre Con mucha rapidez Se le ven unas ganas terribles Por cruzar la pelota Hay que confiarse No hay que confiarse Porque después me Atracción Para buscar al mal de acá Pero los que quieren Es un espacio Cha Miedo retroceso Gutiérrez Epa Este es buena Ríos Eeeh Uh Defiende mal Bueno no Tan mal Pero Oh Cambio de posesión De balón Cuida con las lesiones Porque te mato López Esta pelota va a ir al costado No alcanzo Eso Está desesperado Pero se que le pegó Al tiro Y En los siguientes partidos De ida y vuelta También Voy a hacerlo en un video No tenía pensado hacer esto Pero bueno Como ya están viendo Lo estoy haciendo Se me ocurrió Se me ocurrió hacer la última hora Le pega y le pega bien Gigantesca atrapada De este arquero Figueroa Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara Esta pelota lleva No Es pega de cabeza Uh Casi 3-0 Casi 3-0 Vamos por el tercero Golazo Ha sido un frentazo Bárbaro Bien Riveros ¿Cuánto goles lleva? Este muchacho Marito Te digo Ha dado cátedra En su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador De ese por estos partidos De vuelta Que así se rematen los cintros Que salió fantástico Y mira El compañero De cabeza Estupendo Frente al arco Toca Toca Tiki Taka No hay espacio Es una buena ocasión En ese lugar Bueno Buen balón profundo Bueno toca Bien Entre tiempo Mario Amigos Llegamos a la mitad Del partido Queda cada vez menos A este equipo Para conseguir boleto ¿Cuánto va aquí? Palestino gana 1-0 Mmm No iba a decir Chile está ganando 1-0 Significa que van a 1 Si es que no me equivoco En global Yo voy 6-1 6-1 ya Voy a cambiar gases Por Villar Vuelta También Saldivia Barroso también Podría cambiarlo Pero no tengo otra defensa No No Dejémoslo así Está bien Un tremendo cambio Que he hecho Se va a realizar un cambio Se viene ya el arranque Del segundo tiempo Del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Que tengo que ver Valor portero ahí Paulo Garcés Ah en Olombra Bien Claudio Baeza Entre el zona de peligro Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota López López Juevemos tranquilo Juevemos completamente ganado Acá del partido Bien Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado Con el balón Oh Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería Que sus compañeros Ya pueden estar Abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo La verdad es que está Aportando mucho Para el equipo Está ganando El equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedir? Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios de un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Gana técnico Figueroa Figueroa Oh Faltos jugadores Muy bien Baeza No se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Baeza se pareció Un poquitito Un poquitito Claudio Baeza ¡Epa! ¡Qué buena! Esa pelota que se va Lateral Con cuidado Claudio Baeza Va Ahora que tiene la pelota Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse González Yo no sé si en la final También será partida De vuelta No lo sé Porque Bucar ha llegado Bucar ha llegado ahí Pero yo creo que sí Porque aún no puedo creer que FIFA Ahora un partido Tornado de Chile Al menos A dos partidos de ida y vuelta Cuando estamos Lo estamos Cuarto de final Aunque ya Tornado de Chile La regla ya no son así Son como los de Europa Lo que están primero Ya en las últimas fechas Es que puede salir campeón Dependiendo Si tiene X punto Buen balón Que manda al frente Donde puede jugar Es una gran intercepción De pelota Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Pésimo servicio Completamente dilantarlo Esa tira la arriba Gutiérrez En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Otra solo Uy gol Estaba solo Lo que solito ahí Fue un golazo Y por ahora El marcador 3 a 1 Figueroa Claudio Baeza Figueroa Aquí puede haber Una oportunidad Queda la balón suelta ¿Quién lo quiere? El balón que queda Suelto y lo pierden López López Buena Oh González Nada señor Vamos a esperar Por la decisión Del árbitro Se acerca Zona de ataque Pudo hacer Mucho más El portero También sabe jugarla Con los pies No Ese No era ahí Qué mal paso López López Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio No puedo pasar Ahora Están defendiendo bien Cuánta brillantez Detrás de ese pase Es un mago Se están prestando La pelota Nada más Tento meter el cuarto Ahí perdiendo La posesión De la pelota Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Uy Tienes cuidado No hay que confiarse Esto no se acaba Oh Bueno La entrada La pelota Sigue suelta González La pelota Que abandona Y saque de manos Quizá por acá En 10 minutos Se termina todo Que no queda nada Y devuelve la pelota Ha conseguido Muy bien Ese balón Transporta La pelota Zona de ataque No 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 Gutiérrez Ah no yo Oh Nada más el Carvallo Pero no puedo meter el gol ahí Uh, falta eso Uh, un cuidado También igual que el partido de ida Pero uno Bueno Pues está pero Ahí está, ahí está Hace placer que el balón Se viene un córner A ver si lo aprovechan La manda elevada Muy bien Pero el defensor ha salido directo a la pelota Bien El central que señala el final del partido 3 a 1 Muy bien Esto no lo tenía planeado yo En jugar el partido de ida y vuelta Palestino ganó 2-1 A Católica No sé si En global no sé cuánto salió La O empató Nos enfrentamos con Concepción ahora Bien Este fue el partido de la De cuarta de final Ahora estamos en semifinal contra Concepción Nos enfrentamos una vez con ellos Y perdimos Ahora vamos a enfrentarnos con ellos Y nada Espero que les guste el video Si es así Like favorito Para más FIFA y 7 torneos nacionales de Chile De clasura Seguimos en redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Chao a todos